Este es un aviso de última hora que no supe dónde colocar. Si quieres un skin para Halo Infinite, pásate al canal de Twitch, que oficialmente tendremos los drops activados este 17 de diciembre, así que solo tienes que ver una hora y te van a dar el drop. Anteriormente he hablado sobre trucos, retos y hazañas de Halo considerados imposibles de realizar para una persona, como por ejemplo el Tower to Tower o Halo sin Warhawk. Retos que demoraron años en planearse y ejecutarse, pero dentro de los distintos hitos que la comunidad de Halo ha alcanzado, ahora toca hablar de uno de los esfuerzos colectivos más grandes que se haya visto no solo en Halo, sino en la historia de los videojuegos en general. En el año de 2015, tanto fanáticos de la saga como jugadores no tan apegados a ella, unieron esfuerzos para así lograr en conjunto uno de los retos que requerirían una coordinación increíble entre cientos de personas. Este reto fue terminar el juego de Halo con Variable, utilizando únicamente líneas de texto dentro del chat de Twitch. Así como lo oyes, un mensaje de Twitch significaba una acción dentro del juego. Pero antes de hablar de Halo, tengo que hablarles de Pokémon. En 2014 ocurriría algo nunca antes visto, un evento llamado Twitch Plays Pokémon, en el cual más de 1.16 millones de personas participarían en terminar el juego de Pokémon Red a lo largo de 16 días. Dicho evento no fue realizado por Twitch, sino por un programador fanático de la franquicia que vinculó el chat IRC de la plataforma con los controles del juego, para así hacer que el chat de Twitch simulara un control. Este fenómeno se volvió viral y llevó a distintos fanáticos de otros juegos a crear sus propias versiones de Twitch Plays, y una de ellas sería la edición de Halo, también conocida como Twitch Plays Halo. Uno de los miembros más conocidos y que está adentrado bastante en el modelo de Halo, General Kid, realizó lo necesario para que el chat de Twitch también pudiera controlar las acciones del jefe maestro en el juego Halo Combat Evolved. Pero lo que en verdad diferenciaba a Halo de Pokémon o de The Legend of Zelda, que ya habían tenido también sus propias ediciones de Twitch Plays, era que estos dos eran juegos en dos dimensiones y contaban con únicamente dos botones extra fuera del movimiento, el botón A y el botón B. Halo Combat Evolved cuenta con una complejidad mayor en cuanto a mecánicas, ya que el movimiento del personaje es relativo a la posición de la cámara. A esto hay que agregarle las acciones principales, brincar, golpear, recargar y cambiar de arma, así como también el cambiar y lanzar granadas, utilizar la linterna y las acciones extra como el subir y bajar de vehículos, recoger armas e interactuar con el entorno. Si a todo esto le sumamos que el año era 2015 y la optimización de las transmisiones en vivo no era la de hoy en día, estamos hablando de que la latencia mínima de un stream era de unos 20 a 30 segundos, mientras que actualmente es de menos de un segundo. Sin duda, la complejidad del juego, sumada al factor latencia, llevarían al límite la coordinación de los jugadores e incluso podríamos llegar a pensar que esto era algo imposible. Pero General Kid decidió darle una pequeña ventaja al chat y colocó el juego desde un principio en la dificultad fácil. Entonces, con el juego ya preparado, la herramienta de mod lista y el chat de Twitch más que dispuesto a mandar sus mensajes, comenzó el reto. El primer nivel de Pillar of Atom se completó en tan solo una hora con 40 minutos, y digo esto porque este sería el nivel más rápido del juego, ya que para el primer nivel no habría tanta gente como lo hubo en el segundo. En el nivel de Halo había más de mil personas que intentaban completar el juego, y cientos de mensajes estaban llegando con distintas indicaciones para mover al jefe. Entre gente que quería completar el juego y trolls que solo querían molestar, la primera sección del segundo nivel tomó más de 78 horas, y no me refiero a matar enemigos, sino a cruzar el primer puente que se encuentra en el nivel. Así como lo oyes, más de 3 días les tomó a los jugadores poder cruzar un puente, y honestamente tomó tanto tiempo, porque después de 3 días el hype se perdió un poco, y a las 3 de la mañana prácticamente solo había 5 jugadores intentando cruzar un puente. Así que coordinar esfuerzo entre 5 personas no es tan difícil como coordinar entre mil, y así fue como cruzar un puente se volvió relativamente sencillo, después de 3 días. Pero bueno, una vez el puente fue derrotado, el interés por el juego regresó rápidamente, y nuevamente la transmisión se llenó de gente. Las siguientes secciones donde había enemigos no tomaron tanto tiempo como lo sería el manejar el Warhawk, ya que los vehículos necesitan que oprimas de manera constante el botón de avanzar para conseguir la mayor velocidad posible, cosa que dificultó realizar uno de los brincos más complicados del nivel, el cual honestamente, si es tu primera vez jugando Halo, cuesta trabajo hacerlo. Ahora agrégale que tienes un retraso de 30 segundos, y que no puedes mantener oprimida la tecla, así que tienes que tener suficientes personas para oprimir el botón W. Pero afortunadamente, tras más de 123 horas jugando el segundo nivel, este fue superado por el chat de Twitch. Sí, 123 horas. O sea, más de 5 días. Sí, 5 días jugando el mismo nivel. Pero bueno, después llegamos a verdad y reconciliación. El tercer nivel. A pesar de que este es uno de los niveles con mayor combate, fue superado en tan solo 15 horas. Después llegó el cartógrafo silencioso, el cual tomó otras 11 horas. Honestamente, si lo comparamos con las 120 horas que tomó el segundo nivel, 11 horas es un tiempo considerablemente rápido. Incluso el siguiente nivel, ataque a la sala de control, tomó 12 horas, ya que a pesar de los enemigos y el combate, el avanzar y disparar casi siempre funcionaba en esa dificultad, y no había puentes malvados de los cuales te podías caer de manera sencilla. Pero después lo que se venía a continuación en el nivel 343 Guilty Spark, era un cambio de dificultad que no se esperaba. Este nivel, para los que no lo ubican, es un nivel laberinto, donde por primera vez puedes ver al Flood. Nivel que dio demasiados problemas, específicamente en dos secciones. El Reveal Room, donde tienes que enfrentarte a las formas de infección primarias, y con el retraso de la transmisión, era imposible disparar a tiempo. Y el otro era uno de los brincos finales. Brinco en el cual debes no solo oprimir el botón de brincar, sino el de agacharte y el de caminar hacia adelante. Lo malo era que este era un brinco que tenías que hacer dos veces. Y a pesar de que el laberinto no fue el que dio tantos problemas, donde más tiempo se perdió fue también en este brinco. Y después de 36 horas, este nivel fue superado por el chat. Para este punto se llegaba a la mitad del juego, y el chat se encontraba con uno de los peores niveles de toda la saga, la biblioteca. El cual es considerado uno de los niveles más difíciles. Pero recordemos, estaban jugando en fácil, así que no debería de causar tantos problemas. Y en efecto, este nivel únicamente tomó 12 horas. Y al haberlo completado, las esperanzas de terminar el juego aumentaban, porque ahora solo se encontraban a 3 misiones de terminar el juego. Pero nadie sabía lo que en verdad equivaldrían esas 3 misiones. El antepenúltimo nivel, 2 traiciones, no solo causó problemas por la cantidad de enemigos que hay, sino porque dentro del nivel, gran parte del juego debe ser completado utilizado un banshee. Debes de mantener presionado el botón de avanzar para seguir volando, cosa que no es tan sencilla como lo vimos anteriormente. Pero la motivación que tenían los jugadores logró que se coordinaran lo suficiente para completar el juego en 21 horas. Después el nivel Kiss tomaría únicamente 12, ya que es casi una réplica de verdad y reconciliación. Y con este nivel completado, finalmente el chat se enfrentaba a las fauces. Tras 10 días de estar jugando Halo con Barry Wolf, el último nivel se mostraría ante todos. Tras más de 10 días jugando Halo con Barry Wolf, el último nivel se mostraría ante todos. Pero esto no significaba que todo sería sencillo. E incluso tuvo que haber una pequeña ayuda por parte de General Kid para que este reto pudiera ser completado. Como lo dije en ocasiones anteriores, el retraso del juego con la transmisión era bastante grande, más de 20 segundos, e incluso en ocasiones llegando hasta 30. Y para terminar el último nivel, debes de destruir 4 motores para llegar a la parte final, cosa que es imposible de hacer con la cantidad limitada de recursos que se tienen para hacerlo, ya que andar a prueba y error lanzando granadas o disparando en lanzacohetes que no tienen suficientes balas para conseguir el timing perfecto, no es viable. Por esta razón, General Kid en esta sección activó un mod que otorgaba al jugador munición infinita, para así poder lanzar granadas de manera indefinida. Esto por supuesto creó algo de controversia con algunos jugadores, pero siendo honestos, de no ser por esto, no se hubiera podido completar el juego. ¿Tú que opinas de esto? ¿Es algo válido o crees que se hubiera podido completar sin necesidad de este mod? Porque a esto hay que agregar que a pesar de que tenían la ventaja de las granadas y la munición infinita, les tomó horas el poder destruir los 4 motores, ya que en esta sección los puntos de control suelen ser muy inconvenientes y atinarle al ciclo de apertura y cerrado de las ventilas es algo complicado con el delay de la transmisión. Y si tu amigo o hermano jugador de Halo te estás pensando cómo le hicieron para la carrera de Warhawk final, yo aquí te explico qué es lo que pasó, ya que General Kid volvió a meter sus manos para agregar una ayuda extra, la cual sería la clave definitiva para poder completar el juego, ya que realizar la carrera del Warhawk en menos de 5 minutos sería imposible para los jugadores, así que lo que hizo General Kid fue activar otro segundo mod que removía el contador final para así al menos darle una oportunidad a la gente de completar el juego. Y vaya que fue buena idea eliminar el timer, ya que le tomó a la gente 32 horas únicamente el realizar esta parte del nivel, haciendo un total de 81 horas en completar el último nivel del juego. Si hacemos cuentas, más de 14 días fueron los que se estuvieron jugando Halo, esto sin contar las veces que se tuvieron que repetir algunas misiones o arreglar algunos problemas dentro de la transmisión. El esfuerzo colectivo logró hacer algo que nunca antes había visto, y a pesar de todos los problemas que hubo, Halo Combat Evolved logró ser derrotado. Si te interesa ver más sobre esto, te dejo el enlace al canal en la descripción, donde podrás ver exactamente qué fue lo que pasó durante todo ese tiempo. Y muchas gracias por ver, ya sabes que yo soy Pedrogas, y nos veremos en la próxima.